Un balance positivo realizó el alcalde de la Comuna Minera de Tierra María cerrando la segunda jornada del Festival de la Comuna. Y bueno, un balance general, me gustó la gente, la disposición también de la gente se ha comportado también, los jóvenes se han comportado muy bien, la gente adulta también, los adultos mayores. Y una cosa que me deja bien contento sobre este tema del festival, que no tan solo la gente de Tierra Amarilla hoy día la está pasando bien, sino que viene gente de Caldera, gente de Santiago, gente de Serena, gente de Caldera, gente de Diego Almaro, Chañaral, Huasco, Vallenar, y eso me tiene muy contento. En lo musical se presentaron sobre el escenario dispuesto en el Estadio de Ladio Rojas Díaz los tres, conjunto nacional con amplio repertorio que hizo bailar y corear sus canciones al público. Después fue el turno de Samo, ex vocalista del grupo mexicano Camila, que puso la cuota de romanticismo en la cálida noche de sábado y que las parejas aprovecharon para cantar y porolear. Antes de la presentación conversamos con los encargados de llevar el humor en esa noche, la dupla Millenium Show. Sin duda fue una presentación redonda de este consagrado dúo que sacó risas en el público asistente. Los animadores del festival agradecieron la oportunidad de estar presente en este evento que ya se ha transformado en un imperdible del verano en nuestro país. Un festival muy cariñoso, yo estoy muy sorprendido con la recepción del público, muy buena onda, muy fraternal, muy amable. Han sido dos noches que me las llevo, uno se puede llenar de cliché acá, pero me las llevo en el corazón porque hay varios factores que se cruzan acá. Este es el tercer festival de Tierra Amarilla, primera vez que me tocó una animación televisada de esta magnitud, así que era un desafío importante para mí y lo he disfrutado, pero así ya yo estoy chocho, así feliz. Feliz, fascinada de la vida, muy agradecida de Dios y de la oportunidad que me da. Siempre uno como comunicadora tiene ese sueño de llegar masivamente a la gente con un mensaje de cariño, de positivismo y de buena onda, y acá se están conjugando todos los factores para poder hacerlo, así que estoy muy agradecida. Una comuna fuerte, de tradición minera y agrícola, nuevamente salió airosa con este festival, que ya para el 2017 se encuentra trabajando en un artista de renombre mundial, como lo es Juan Gabriel, y así dar en el gusto a sus esforzados y esforzadas habitantes.